hey qué tal soy de negocios aquí en esta ocasión te traemos nuestro botón táctil de montaje en superficie de la marca access pro para controles de acceso aquí se puede apreciar a primera mano la calidad de construcción del mismo miren esos detalles señores miren y se puede ver más a detalle todo nos incluye lo que es la tapa del mismo la tornillería para así ser fijado y nuestro conector también incluye lo que es esta hoja con las especificaciones del mismo que aquí se puede apreciar este novedoso producto lo puedes conseguir aquí en andrickson comercio al mejor precio del mercado no podrás imaginar el precio que tiene este botón solo en andrickson